¿Cuántas tocan hoy? 160 5 A la verga Se siente bien raro ¿Se siente diferente? Sí ¿Casa más? Sí 5 ¿Por favor? ¿Qué embaraza siuas? ¿Por favor si hay un bigo? ¿Por favor si hay un bigoTH? ¿Por favor sab sulero? ¿Por favor si hay dos receptors? ¿Tres candle ¿ Buenas noches Aguas se agarrote bien No, 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 no. Nos vamos a la siguiente y ya nos regresamos. No, mamá. ¿Cuántas te faltan? Como 60. Nos vamos a la siguiente y nos regresamos, no hay pedo. No, mamá, ya no. Termina, termina, termina. Sí, ya termina. Ah, no, pues es la última parada, güey. Sí, güey. Dale, dale, sigue, sigue. Oh, my God. Termina, termina. No, pues es que me faltan 60. Ya valió. Ya nada más te cansaste a lo pendejo. Ay, güey. Va, sí se puede, sí se puede, güey. Ya casi. Ya casi terminado, güey. No, 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 no. Pero mira que se mueve usted. Déjalo que se mueva, güey. Los límites están en la mente. ¿Cuántos faltan? No sé, como 20. Ahí la llega. No, mames. No, si se puede, si se puede. Ah. Cuántos faltan, ¿cuántos faltan? ¿Cuánto nos faltan? ¿Nos falta mucho? No sé. Ya, ni modo, la siguiente nos bajamos. Síguele. No, pues ya, muérete. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la siguiente parada, señor Vital? Es muy grande. ¿Qué pasa? Ahí, güey. ¿Qué pasa? Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. ¿Puedes? Gracias. ¿Cuánto te falta? Mira, voy a hacer unas vueltas más y ya nos bajamos. Sí, porque ya nos tenemos que bajar en esta, ya nos estamos pasando por mucho. Ahí está. Sí, sí, terminaste.